Todos los días encontramos al Señor en las actividades que ustedes realizan. Ojalá que seamos signo de esperanza en este mundo tan convulsionado. Es la adaptación al estilo del mundo que acaba ocupando el lugar del Evangelio. Y el nuestro es un mundo que a menudo corre a gran velocidad, que exalta el todo y ahora, que se consume en el activismo y en buscar exorcizar los miedos y las ansiedades de la vida en los templos paganos del consumismo o en la búsqueda de diversión a toda costa. Cuidemos pues de que el espíritu del mundo no entre en nuestras comunidades religiosas, en la vida de la Iglesia y en el camino de cada uno de nosotros, pues de lo contrario no daremos fruto. La vida cristiana y la misión apostólica necesitan de la espera, madurada en la oración y en la fidelidad cotidiana, para liberarnos del mito de la eficiencia, de la obsesión por la productividad y sobre todo de la pretensión de encerrar a Dios en nuestras categorías, porque Él viene siempre de manera imprevisible, viene siempre en tiempos que no son los nuestros y de formas que no son las que esperamos. Pienso en ustedes, hermanas y hermanos consagrados, y en el don que representan. Pienso en cada uno de nosotros, los cristianos de hoy. ¿Somos todavía capaces de vivir la esperanza? ¿No estamos a veces demasiado atrapados en nosotros mismos, en las cosas y en los ritmos intensos de cada día, hasta el punto de olvidarnos de Dios que siempre viene? El primer obstáculo que nos hace perder la capacidad de esperar es el descuido de la vida interior. Es lo que ocurre cuando el cansancio prevalece sobre el asombro, cuando la costumbre sustituye al entusiasmo, cuando perdemos la perseverancia en el camino espiritual, cuando las experiencias negativas, los conflictos o los frutos que parecen retrasarse, nos convierten en personas amargadas y resentidas. No es bueno masticar amargura, porque en una familia religiosa, como en cualquier comunidad y familia, las personas amargadas y con cara sombría, hacen pesado el ambiente. Estas personas que parecen tener vinagre en el corazón, es necesario entonces recuperar la gracia perdida.